Amigos, quería mostrarle un nuevo sample de un Gavanelli. Este es el modelo M101. Como miren, no tiene registros, pero tiene un sonido bien, bien bonita. Para los tejanos, los que les gusta la música tejana, la música conjunto, estilo conjunto. Este ya está listo en el teclado. El sample ya está listo para Kronos, para Wises, para otros teclados. Por ejemplo, tiene un sonido como por ejemplo... Ok, solo para que escuchen. El sample me gustó porque hice casi todas las notas que se pudieran hacer en un acordeón. Yo he visto otros samples que nomás hacen como 10 muestras y no suenan muy real, no tienen esa fuerza cuando lo estás tocando. Pero estos, casi lo que es la mitad del teclado es puras notas originales del acordeón. Ok, por eso me gustó buena calidad de sample. Como digo, si han escuchado de otros, samples suenan bien aguados, no muy fuertes. Pero quería mostrarles el acordeón que yo mostré. Porque hay personas que dicen que hicieron de un gabanelli, pero puede ser de una caja china de un acordeón chino y nomás le nombran gabanelli. Pero estos son de las cajas originales. Si no han visto mis otros videos, tengo de Honer, de Weltmeister, de gabanelli de 5 registros. Estilo norteño, que tiene todos los sonidos que si estás buscando sonidos norteños, como de Ramón Ayala, todo eso, eso es lo que tengo. Ahorita les voy a mostrar en el teclado las diferencias, porque si hay gran diferencia de como suena esta y como suena la de un 5 registros. Ok, entonces ahorita les voy a mostrar. ¡Viví por primera vez! Ok amigos, pues aquí tengo, este es un Chord Oasis, pero es lo mismo que de un Chord Chronos. Ok, aquí tengo todos los samples que yo hice personalmente de un gabanelli, del master switch, bandone, basun, clarinete, violín. Ese es el nuevo que hice yo ahorita, que les mostré. También tengo de un Honer Panther Accordion, un Honer Corona 2, afinación seca como Dry Tune para los conjuntos. Weltmeister Accordion, Weltmeister Dry Tune también. Entonces, este es el, como suena, pero... ¡Gracias! 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 artistas texanas suena casi igualito que ellos ahorita les voy a enseñar la diferencia como por ejemplo este es el master lo que usan de 5 registros de un gabanelli y por ejemplo y luego el bandone esto suena muy diferente esto también y hasta puedes escuchar como suenan los como el fuelle como el aire que entra y este es el clarinete el famoso clarinete como el estilo Ramón Ayala mas o menos so I mean mas quería mostrar como suenan como este es el violín este debe sonar como mira como suena la nueva gabanelli este es el de 5 registros escuchas como tiene mucho vibrato eso es lo que distingue y este es el este es el gabanelli swing tuning ok para los tejanos y todas las teclas están puestas en todas las teclas puedes tocarlo hasta al último ok no se cortan todos están editados de una manera que no se cortan estas hicieron muy distintas este es el que les mostré ahorita este es de un horn accordion panther escuchan un poquito como suenan las las accordiones suenan el sonido muy diferente es un poquito mas norteño estilo norteño si les gustan música como de tigres del norte cosas así este es el dry tuning este es el dry tune lo que usan mucho los conjuntos el Waltmeister estilo norteño también y luego dry tune ok esos son los acordeones que yo hice y ahorita voy a tocar unas canciones aquí junto con una musiquita para que suenan para que escuchen como suena el nuevo acordeón que saqué entonces de todos modos tengo ese acordeón si están interesados en conseguirlo para su teclado pues ahí avísame esto no lo estoy incluyendo en ninguno de mis paquetes ahorita pero voy a hacer pero voy a hacer un paquete de puros acordeones que va a incluirlos y si los se interesa en el puro sonido de esa avísame ok pero este en el paquete de cronos que vendo no va a estar incluido esta hasta tal vez después pero les voy a mostrar unas canciones ok será fe que lo encontré una voz de eterno que me deja de placer toda la encontrar que ya me enamoré nunca la conocí prendido en tus labios atrapado estoy en tus manos prendido en tus labios atrapado estoy llenas de caricia si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor yo contigo fui feliz compartiendo nuestro que ya me enamoré pero que me estás a ti salvo al dolor mi amor mi amor me enamoré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!